En los 80 nació el rap, voilà, y 20 años después, mira como está y así se va, que sabréis de rap, porque se habla de un respeto que en el fondo no es verdad, y en el underground todos se mueven por imagen, se perdió la esencia y las letras con mensaje, aquí nadie apoya a nadie, menos si destacas, te atacarán las ratas y comienzas a ser alguien. Y es que estoy hasta los huevos, cansado de lo que dicen, cansado de vivir a cien por culpa de los tiques, tan difícil es pedir la paz en este business, yo ya fui patito feo pero me folla los cisnes, y así lo ves, pido respeto para Frey, para todas las maquetas y pa' todos los LPR, respeten nueva escuela y vieja escuela por igual, men y pasen, del que critica sin saber, del que habla de la calle pero nunca estuvo en ella, y del que quiere ser estrella y no lo hace por placer, mejor pasen y vean como está este circo, fieras se pelean por llevarse un buen pellizco, Promos, demos, temas, bingos, tongos, ellos queman discos, salen MCs porque está de moda y flipos, sacan la maqueta y se la botan los amigos, luego se quedan en blanco, en el escenario, y es que hay que tener cojones pa' coger el micro, entienden lo que digo, más respeto y más apoyo, si es para insultar, coño, lárgate del foro, yo, yo escucho críticas, si son constructivas, si son destructivas, mejor no gastes saliva, espero, para fama squad una vez más, rap underground, tan solo pido paz, solo paz, paz para el rap, paz para la underground, paz para todos, solo paz, es lo único que pido Odianos, seguimos en el fuego, underground, no existe sin respeto, odianos, por no ser como el resto, underground, vas a enseñarme de esto Parece que el underground, me he vivido guerra y ese no es el rap, por el que voy a luchar, porque no me da la gana que el marroyo venza el arma, porque el rap no es una zorra que podéis desprestigiar, yo busco dinamizar, tu dinamitar, para de gritar, solo mentiras saliva, busca una salida pa' tu cruda realidad, no eres nadie y nos vacilas, para ver si alguien te mira, piensa un poco tonto, a nadie le importan tus crontos, prefieren los tiempos que este trío les brindó, estos dos como yo, buscan un jodido cambio, no montar en cólera por culpa de unos gándalos, tú sacas la máquina pretendiendo provocar, ellas provocan escándalos haciendo un rap tan raro, shh, enterado, hablo de la vida porque Dios me la quitó, yo no soy un mito, sé que tengo fallos y me río como río cuando veo que vives en tu PC Dios es una cárcel, se vicia tu mente y acorta tu margen, no vives en la realidad, te costará salvarte, lo dice Benotti, coño, vive más el parque y sé, fresh, di una puta vez, el rap es paz, vivir en paz, estoy picao, Benotti, me afama, fresh Odianos, seguimos en el juego, underground, no existe sin respeto, odianos por no ser como el resto, underground, vas a enseñarme de esto Yo busco alternativas en esta tierra de nadie, necios te disparan cuando aspiras a ser a alguien, subes, te critican, hablas, te replican, múltiples del juego que arremeten por envidia